Estás acostumbrado a soltarte en paz No me escondes tus pasos, solo vine a mirar Y así me voy cambiando como un pedazo de papel en el mar Y así vuelve viviendo el miedo de que me vayas a querer amar Estás tan solitario en tu cabeza de estrellas nuevas La tristeza de anchuelas en las plantas de los pies Y así me voy cayendo en tus ojitos del mar Tal cual la sal en mi boca está Y así me voy cayendo en tus ojitos del mar Tal cual la sal en mi boca está Gracias por ver el video